¿Qué es el móvil? Pues como os decía, llevo dos años oyendo hablar mucho del móvil. Y honestamente yo creo que el mensaje que os quiero dar hoy es que el móvil realmente ya está aquí y para mí está aquí para quedarse. Y fijaros las cifras que estamos manejando ya, ¿no? España en Europa está liderando en todo lo que tiene que ver con penetración de dispositivos móviles. Tenemos ya el 63% de la población con un smartphone, que es un teléfono con capacidad de conexión a internet. Eso significa 25 millones de usuarios en smartphone. 23% de penetración de tabletas, que es un dispositivo que apenas tiene, no sé si llega a dos años de vida. Fijaros la velocidad que lleva esto. Y vamos a hablar un poquito de e-commerce, todavía es pequeño, luego os voy a dar algunas cifras. Pero en la medida en que estos dispositivos, se sigue oyendo fatal, no sé si soy yo o qué es. Pero en la medida en que estos dispositivos, la penetración de estos dispositivos sigue creciendo, pues veremos que el mobile commerce va a seguir avanzando. Pero yo hoy en el fondo os voy a hablar mucho más que el mobile commerce porque creo que las oportunidades son mucho mayores. Y lo que vamos a ver en el fondo es que nos encontramos en un mundo multipantalla y no tanto en un mundo donde el terminal solamente es móvil. Os doy algunas cifras y creo que me tengo que alejar de allí para que esto se oiga bien, ¿no? Es que el 75% de los españoles que tienen tres terminales pasan por todos los terminales a lo largo del día. Y hemos contado que llega a haber de media hasta 27 interacciones y cambios de terminal. ¿Por qué? Os levantáis por la mañana, la mayoría de vosotros tiene el teléfono móvil en la mesilla, que es lo último que hizo antes de acostarse, consultarlo. Según os levantáis, consultáis el teléfono móvil, de camino al trabajo estáis con el móvil, llegáis al trabajo, ordenador, salimos, el móvil, llegamos a casa, la tableta, en el sofá. Y esto es lo que está pasando y entonces realmente el reto que tenemos es lo que llamamos el nuevo mundo multipantalla, que vais a ver que genera algunas, muchas oportunidades de negocio, pero también genera algunos retos. Y si vosotros pensáis que esto es el final, yo lo que os quiero transmitir hoy es que esto es solamente el principio, porque lo que nosotros estamos visualizando como avance de todo esto es que en el fondo vamos a llegar a un momento donde todas las máquinas van a estar conectadas. Cuando os digo las máquinas es el coche, la lavadora, la nevera, el cepillo eléctrico, que cuando ya lleves X horas de cepillado te va a decir, oye, que ya te toca cambiar el cabezal, que ya te has pasado. Este es el mundo hacia el que nos movemos, con todas las máquinas totalmente conectadas y no vamos a hablar ya solo de pantallas, vamos a hablar de máquinas que van a estar conectadas y van a estar haciéndonos la vida más sencilla. Y esto clarísimamente genera oportunidades... ¿Me quito esto? Es que con todo lo que gesticulo... ¿Me apagáis este? Sí, va a ser más... Me lo dejo aquí. Y cojo este. Venga, a ver si así no... A ver, ahora se oye. A ver, técnico. ¿Se oye? Sí. Entonces lo que os decía es que este mundo de pantallas conectadas y de máquinas conectadas genera muchas oportunidades, porque ahora lo que vais a tener es un usuario al que vais a poder llegar digitalmente muchas veces durante el día. Y eso significa oportunidades de comunicación, de comunicar con el usuario, de mandarle mensajes de marca y oportunidades, lógicamente, nuevas oportunidades de venta. Pero yo no quiero que os quedéis solamente con el concepto de venta. Y por supuesto, cuando pensáis en una estrategia móvil, lo primero que tenéis que pensar es en el mobile commerce. ¿No? Generar ventas a través de mi dispositivo, si es que vosotros vendéis a través del dispositivo. Mobile commerce. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos hablamos ya del 11% de la venta total de e-commerce se hace a través de dispositivos móviles, creciendo a ritmos del 80% y una industria de aproximadamente 25.000 millones de dólares. En España tenemos 14 millones de personas que han comprado a través de sus dispositivos móviles, tanto contenido digital como productos físicos, creciendo a ritmos del 70% y liderado por el sector turismo y el sector moda. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar comprando pantalones a través de nuestros, de tabletas o de dispositivos bien pequeños? Y por lo tanto hay una oportunidad real. ¿Cuál es el reto del móvil hoy? ¿Qué es lo que me dicen mis clientes? Dicen, pues decís, sí, sí, el móvil está fenomenal, pero me convierto en mucho peor que el ordenador. La tasa de conversión es muchísimo peor, la rentabilidad que le saco es peor. Esa es parte del reto y ahora vamos a ver algunos de los consejos que yo os puedo dar hoy para que esto no pase y para que el día de mañana incluso la conversión en móvil pueda llegar a ser mejor de la conversión en el ordenador. Y esta es la primera gran oportunidad y el primer tema en el que tenéis que pensar cuando desarrolláis una estrategia móvil. ¿Cuál es el segundo? El efecto multidispositivo. Como os decía, la mayoría de la gente no está ya navegando a través de una única pantalla, lo que hacemos es navegar durante el día a través de distintas pantallas. Y esto es bueno porque tenemos demostrado que aquellos que utilizan más de una pantalla generan mucho más valor para la marca. Es gente que te visita con mayor frecuencia, mayor ticket medio y que compra más. Por lo tanto, mucho más valor para la marca. ¿Qué es lo que nos tenemos que asegurar aquí? Y os va a parecer de perogrullo, pero esto no pasa. Y es que la experiencia de usuario a través de las distintas pantallas y la interacción que tiene con vuestra marca es óptima. Poned a prueba vuestros sites móviles y vuestra experiencia de usuario en tabletas. ¿Cuántas veces vamos a una tableta y me encuentro con que tiene flash y que no se vive en la página web? ¿Cómo es la experiencia móvil de las mayorías de las marcas en España cuando entráis a través de dispositivos móviles? Nuestras estadísticas dicen que ni siquiera el 40% de las empresas tienen la web optimizada para el móvil. Con lo cual, si nos estamos enfrentando a un usuario que navega de esta manera y que lo primero que hace con una gran marca, además os hablo muchas veces de grandes marcas, entro a través del dispositivo móvil y me encuentro en una experiencia lamentable, pues el impacto de marca que me estáis generando es bastante malo y por otro lado os estáis gastando millones en generar buenos comunicados y buena imagen de marca. Con lo cual es realmente incongruente y por cierto no hay que gastarse tanto para hacer un site móvil decente y que vuestra experiencia de marca sea decente. Entonces, en este sentido, lo que os digo es que tenéis que fomentar este movimiento multidispositivo y el mayor reto posiblemente es medirlo. Porque como mido a alguien que ha entrado desde un terminal móvil y empezó con una búsqueda, llegó a mi página web, que termina ese proceso de compra en el ordenador. Pues hoy es una venta que yo le estoy atribuyendo al ordenador, pero en el fondo el móvil tuvo mucho que decir en este proceso y contribuyó muy positivamente en este proceso. Y eso es lo que hoy es realmente difícil de medir. Nosotros esperamos que la tecnología vaya mejorando. Hay la gran cuestión de las cookies, ¿no? Como sigo aquí las cookies entre dispositivos porque son cookies completamente diferentes. Y como soy capaz de hacer ese seguimiento, ¿no? Y esto es uno de los grandes retos que tiene el efecto multidispositivo. Os hablo del tercero, que es, ¿cuál es la acción más natural desde un teléfono móvil? Llamar. Las empresas que mayor partido están sacando al móvil son aquellas que están basadas en un call center. Empresas de seguros, empresas de telecomunicaciones, de educación, están dispuestas a pagar más por un clic en Google en un dispositivo móvil que en el ordenador. ¿Por qué? Porque son clientes que están buscando, que entran en su site, ven el número de teléfono. Aquí, por ejemplo, muy importante, teléfonos clicables y automáticamente llamas y es que te cierran la venta. Y son leads que vienen bastante calentitos, ¿no? Y que generan ventas de forma muy activa. Con lo cual, vuestra estrategia de, digamos, call center y vuestra estrategia del call center como canal en el dispositivo móvil va a ser absolutamente crítica. Y hay que pensar muy bien qué rol tiene que jugar el call center. Y, finalmente, yo siempre digo que el móvil es el dispositivo más multicanal y es el que te permite llevar gente a la tienda. Y, por lo tanto, a la hora de definir una estrategia móvil, una vez más, hay que pensar cómo voy a jugar y cómo voy a utilizar el móvil para llevar gente a mis puntos de venta. Estas son, si queréis, para mí los cuatro aspectos que tenéis que considerar cuando hablamos del móvil. Y es que la mayoría de mis clientes, cuando hablan del móvil, se quedan en este. Y no ven todo lo que hay detrás. Y algunas cosas son más fáciles de medir que otras, pero lo que sí que tenéis que pensar en el momento de desarrollar una estrategia móvil es cubrir estas cuatro patas. Cómo el móvil me va a ayudar a mi negocio en estos cuatro aspectos. Ese es, para mí, el primer mensaje que os quería pasar. En cuanto al móvil como dispositivo, que os decía que es el más multicanal, el que me permite llevar tráfico a la tienda, hay una estadística que dice que hoy ya el 5% de las ventas que se producen en el mundo físico vienen influidas por dispositivos móviles y que aproximadamente en el 2016 esto puede llegar al 20%. Y hay gente que me dice, ah, 20% fuente, estás pasando, ¿no? Yo quiero que penséis un poquito a futuro y es, nuestra visión del móvil es que el móvil se va a convertir en nuestra cartera. ¿Eso qué significa? Va a ser nuestra tarjeta de identidad, nuestras tarjetas de crédito, nuestras tarjetas de fidelización, nuestros cupones. Y el enganche con el punto físico va a ser perfecto, porque en el momento en el que yo pueda pagar, empiezo a poder hacer toda esa trazabilidad entre el on y el off. Más datos, ¿eh? Que hablábamos esta mañana de Big Data, pues muchos más datos van a llegar aquí. Os quiero poner un vídeo, presenta Google Wallet, es un vídeo viejo, ¿vale? Es un vídeo que tiene aproximadamente 18 meses y es como nosotros concebíamos Google Wallet en ese momento. No quiere decir que Google Wallet se vaya a reflejar exactamente así, de hecho ya hay bastantes cambios sobre lo que presenta este vídeo, pero yo quiero que os quedéis con una idea de lo que refleja esto. Os pongo el vídeo y la vemos, a ver. Ya lo tiene guardado en su móvil. Punto de venta, programa de fidelización, ¿vale? Se le van acumulando las tazas de café en su programa de fidelización. ¿Y qué ofertas hay en este momento cerca de mí, para que yo pueda ir y comprar con una oferta? ¿Pago? ¿El hijo con qué tarjeta quiero pagar? Entonces, no sé si se llamará Paypal Tele... Telefónica, Paypal, Santander, no sé cómo se llamará esto, pero esto va a llegar. Y fijaros entonces qué pasa con el móvil, ¿no? Es un dispositivo que se convierte en algo todavía mucho más potente de lo que es hoy y donde se enganche con la tienda y la cantidad de datos que vamos a poder generar y enganchar mucho mejor el on y el off, pues se abre un nuevo mundo de posibilidades, ¿no? Esto es lo que quiero que tengáis en cuenta. Entonces, si ya soy convencido de que aquí hay una oportunidad real, ahora vamos a pensar... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Porque hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pues vamos a empezar por el principio, que es lo que nosotros llamamos activos móviles. Entonces, ¿tenéis los activos adecuados para empezar en este mundo del móvil? ¿Y a qué me refiero con activos? Pues lo primero, lo hablábamos hace un momento, el mobile site. La mayoría, y no quiero poneros a prueba, pero... La mayoría nos encontramos con experiencias así o infinitamente peores, porque es que esta ni siquiera es tan mala, ¿no? Y muchos me decís, Fuencisla, pues es que tengo este site y aún así vendo. Pues es que deberíais darle un premio al tío que ha comprado a través de un site así, porque de verdad que es que a veces es una verdadera tortura comprar desde un móvil y todavía vendéis, que es un milagro, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que hacer, y es como os decía, poner a prueba vuestra experiencia en dispositivos móviles y hay que desarrollar un site adaptado al móvil porque hay una gran diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Y a la hora de pensar en un site móvil, yo os voy a contar lo que hacéis todos. Cogéis vuestro site y como el site móvil es más pequeño, pues a ver qué quito. Y empezáis a quitar cosas. No. Pensad qué necesita un usuario en movilidad. Y esta es la gran pregunta. ¿Cómo va a utilizar el móvil? ¿Qué información necesita? Y por lo tanto, ¿qué tengo que darle? Y os quiero poner un ejemplo de Amazon, porque me gusta mucho cuando miráis la web de Amazon y os queréis comprar un libro. La web de Amazon está hecha para buscar por título o por autor. No hay descripción del libro. No hay una hipnosis. No tiene mucha información la web móvil. ¿Por qué? Porque al final ellos lo que están pensando es cuando tú estás en movilidad y te quieres comprar un libro, es porque típicamente estás en una cena con amigos y te han dicho te has leído el libro de tal, es buenísimo. ¿Y qué haces tú en ese momento? Compras ese libro, ¿no? Quieres buscarlo, te han dicho el título, te han dicho de quién es, pim, pam, pum, y lo tienes comprado. Tú desde el móvil no estás en modo exploración. No estás en el modo, bueno, pues venga, voy a ver qué libros descubro y qué libros me quiero comprar. Y en ese sentido el site es completamente distinto. ¿Qué es lo que consigues con esto? Un site que va más rápido, donde la experiencia de usuario es muchísimo mejor y donde poder comprar lo que quieres es mucho mejor. Y luego tiene esta funcionalidad que es mortal, el comprar con un clic, que yo muchas veces le digo, no me queda claro si termina de comprar o no, si me va a llegar o no, ¿no? Hasta que no te llega el mail de confirmación. Es tan fácil comprar que es totalmente, vamos, es peligrosísimo. Entonces, yo eso es a lo que os incito, es a que penséis que necesita el usuario. Y, por ejemplo, si tenéis puntos de venta, pues el usuario en movilidad busca cinco o seis veces más información sobre tiendas que el que no está en movilidad. Por lo tanto, vuestra información sobre el punto de venta en un móvil tiene que estar muchísimo más a mano, muchísimo más fácil de localizar que en un ordenador. Y este es el tipo de reflexión que hay que hacer a la hora de pensar en un site móvil. El call center, os lo he dicho hace un momento, es absolutamente crítico para empresas que tienen call center, el móvil es absolutamente crítico, pero yo la pregunta que quiero que os hagáis todos es, bueno, pues igual mi negocio no está basado en un call center, pero, ¿y si lo pongo? ¿Me puede traer beneficios? Yo tengo un cliente que vende flores, y vende flores online, y es que en la web el número de teléfono no puede tener más escondido. Yo le digo, es que es de cajón, que en el móvil tienes que poner el número de teléfono ahí arriba, y sé que son ventas que te van a costar algo más de dinero, pero es que vas a conseguir muchas más ventas. Entonces, pensad en qué categoría estáis, pensad dónde trabajáis, y si esa llamada de teléfono y ese cierre de venta telefónico tiene sentido porque en el móvil se dispara. Es un tema que se dispara automáticamente. Y finalmente, lo que os decía, el cierre entre el on y el off, bueno, pues habéis visto con Wallet que hay en el fondo muchas cosas que se pueden hacer, y sin tener un Google Wallet, también todo lo que tiene que ver con códigos de descuento que se puedan cajear en tienda es una forma de hacer el enganche. Como os decía, localizador de tienda, por favor, bien visible, muy fácil de encontrar. Hay un tema que funciona como un tiro, que es ofrecer disponibilidad sobre si tenemos o no tenemos stock en tienda o qué productos están disponibles en qué tienda y cuáles no. La funcionalidad de reservar online y recoger en tienda desde el móvil también funciona muy bien. Y aquí incluso podéis empezar a pensar al revés. Entonces, no sé si sabéis lo que ha hecho Mango, Mango ha introducido tabletas en las tiendas, no para que los clientes compren, es para hacer venta asistida. Entonces, que se dan cuenta que ellos pierden mucha venta en las tiendas pequeñas porque les falta surtido o porque no tienen muchas veces las tallas. Entonces, cuando tú llegas a Mango y dices, mira, quiero la chaqueta de Kate Moss, pero en color rojo, y te dice, pues mira, es que en esta tienda solo tengo una azul, pues entonces viene la vendedora, te prueba, te dice, esta es tu talla, sí, saca la tableta, ¿es esta la que tú quieres? Sí, dice, yo te la vendo ahora mismo. ¿Qué quieres, recogerla en la tienda dentro de dos días o te la mando a casa? Y pagas en la tienda. No os puedo contar el efecto en ventas, pero imaginaoslo. Entonces, es un dispositivo que os engancha muy bien en los dos sentidos. ¿Qué pasa también cuando haces esto? Por cierto, las franquicias, que no suelen ser muy amantes del e-commerce, el día que les implantas esta herramienta te dicen que, bueno, el e-commerce es lo mejor del mundo. Ya está, problema de conflicto del canal resuelto. Pues tenéis que pensar en todas estas funcionalidades que pueden dar estos dispositivos y que funcionen francamente bien. Esto es un ejemplo de Vodafone que yo creo que trabaja bien la canalidad. Tú estás intentando comprar un dispositivo desde el móvil y en un momento dado te dice ¿qué quieres hacer? ¿Quieres terminar esta compra desde tu ordenador? Déjame tu e-mail. Ya ha hecho el enganche multidispositivo. Ya está hecho. Ya lo he conseguido y encima lo puedo trackear y lo puedo medir. Entonces, ¿quieres terminar tu compra en una tienda? Yo te localizo en la tienda más cercana. ¿Quieres llamarme? Y cierro la venta. Porque sé que si te dejo hacer todo el proceso en el ordenador voy a perder más gente y voy a perder más clientes. Con lo cual, en un momento dado, soy capaz de llevarte a otros dispositivos donde ese cierre va a ser mucho más fácil. Y creo que es un ejemplo muy bonito. Shoe, os quería poner este vídeo. Shoe, os cuento. Esto es un retailer tradicional. Vende zapatos. Tiene una cadena de tiendas en Irlanda y en Inglaterra. Son menos de 100 tiendas lo que tiene. Yo diría que es un retailer mediano. Factura algo más de 170 millones de libras. Yo le invité al año a un evento que hicimos de moda y compartió con nosotros su estrategia online y en particular su estrategia móvil. Le pedí que nos grabara un vídeo para que pudiéramos tener un testimonio porque es espectacular lo que están consiguiendo. A ver si este funciona. A ver si este... Perdónable. No sé si es que no he salvado los enganches. El sitio de optimización móvil tiene ventas de ventas 15 veces más grandes que la app. Puedes ver que es una decisión muy fácil para nosotros de ver que los sitios de optimización son la mejor ruta para nuestro negocio. ¿Qué está funcionando? Bueno, lo que está funcionando es un número de cosas. Hemos encontrado un modo de generar volumen de ventas. Eso es crucial para nuestro negocio. Estamos entregando crecimiento. Las ventas son incrementales. Estamos creciendo nuestras ventas móviles más que nuestras ventas de ventas de descanso. El comportamiento es muy amable. Especialmente en el caso de... Y pues ahí lo tenemos. Llevan trabajando un móvil desde el 2008. O sea, que esto no se consigue así. Es un proceso, pero fijaros hasta dónde se puede llegar. Entonces, os decía, ¿por dónde empezamos? Primero, vuestros activos, que tienen que estar bien adaptados para móviles. Segundo, a nivel publicitario, surgen nuevas posibilidades de hacer targeting y de llegar a vuestros usuarios. En el móvil es muy importante el contexto. ¿Dónde están estos usuarios? ¿De dónde están haciendo búsquedas y cómo quieren trabajar? Entonces, no voy a entrar al detalle, pero, por ejemplo, desde el móvil se puede hacer una segmentación, que es lo que llamamos nosotros segmentación semántica, y decir, pues quiero disparar a la gente que está en aeropuertos. Para negocios de rentacar, para negocios de hoteles, pues es un tipo de targeting que puede ser francamente interesante. O el otro día estaba con la industria del lujo que me decía que ahora mismo en España su negocio clave son los rusos y los chinos. Pues qué fácil es esta gente cuando llega a España es que desde su móvil está buscando en ruso, en chino, todo tipo de información. Qué fácil es llegar a su audiencia que está en movilidad y enseñarle dónde está tu tienda que se dedica a ese segmento y poder llegar a ellos. Y el poder definir quiero llegar a una gente que está, no sé, a cinco kilómetros de distancia de mi tienda o a 500 metros o a 300. Definir muy bien a quién quieres disparar en función de cuán lejos o cuán cerca está de tus puntos de venta. Todo esto es posible en el móvil. Yo aquí lo que os animo es que vayáis aprendiendo. Esto es un proceso que lleva mucho tiempo es que vayáis testando las nuevas posibilidades que se abren y que vayáis aprendiendo y a ver qué funciona y qué no funciona para vuestro negocio. Y el tercer mensaje pues es la medición y la atribución que no siempre es fácil pero no lo dejemos en algo tan simplista como lo que vemos en la derecha, que suele ser lo que me dicen mis clientes. Mira, Funtis, la he invertido, bueno, ya quisiera que todos invirtieran 600.000 euros y es que he conseguido 30, perdón, 10.000 euros a 30 euros cada pedido pues no me salen las cuentas. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Vale? ¿Qué pasa con todas esas llamadas que esa misma campaña te ha generado al call center, con toda esa gente que ha ido a localizar dónde estaba tu tienda, con todas esas apps que se han descargado? Hay que asignarles un valor porque si no estamos haciendo una visión del móvil que es muy micro y como yo os cuento al final es un activo muy estratégico que contribuye a vuestro negocio de muchas maneras. ¿Cuál es la parte difícil? Pues que, bueno, pues ponerle un número a esto, cuánto vale una visita a mi localizador, pues no es fácil, tampoco es imposible, ¿no? se pueden hacer algunos shortcuts y definir un valor, pero lo fácil es quedarse en ese número. Yo lo que os animo es que lo mismo, que vayáis desarrollando conocimiento y metodologías de medición que os permitan aproximar mucho más al valor real que os está aportando a vuestro negocio y que no miréis de forma demasiado micro. Y quería cerrar pensando en qué será lo próximo, me imagino que este vídeo tampoco me funciona, así que me dais un segundo. ¿Sabéis lo que os voy a poner? A ver si lo encuentro, porque lo tengo por aquí, creo. Ahí tenemos... Bueno, mejor. Disculpadme, no sé si tenéis alguna pregunta. Community Manager, te voy a pasar la palabra, sí. Aquí confieso que voy a funcionar más. Yo, como os decía, creo que se va a incorporar de todo. O sea, yo os acabo enseñando unas gafas, los relojes seguro que van a llegar y no sé cuántas cosas más. Nike ha lanzado también una pulsera, que creo que vamos a encontrar todo tipo de dispositivos que se conectan y relojes seguro. Vamos, no tengo ninguna duda. Más preguntas. Técnicamente la experta, bueno, nosotros lo que solemos decir y depende, puede variar dependiendo del negocio donde estés. Para mí la web móvil no sería cuestionable, es decir, la mayoría de tu tráfico va a venir por ahí, porque la gente te va a buscar, va a llegar y tiene que tener una buena experiencia móvil. Creo que la segunda pregunta sería más bien si después lanzo una app. Para mí es una cuestión de prioridades. El mundo del retail, que es el que yo manejo bastante bien, lo que vemos con la app es que generalmente es la que te permite interactuar mejor con tus clientes más fieles. ¿Qué pasa con una app? De media, la gente se descarga muy pocas apps en su smartphone, no sé si el último número son 20 o 23 apps y utiliza 8 o 9. Entonces, tú desarrollas la app, te gastas una pasta, el esfuerzo que tienes que hacer para que la gente te descargue y después te use, es una inversión muy, muy gorda. Y si no te usan de forma recurrente, pues van a terminar, al final va a ser un esfuerzo que va a caer en saco roto. ¿Cuáles son las apps de empresa que la gente se descarga? Aquellas que utilizan con cierta recurrencia. Tu banco, si soy una persona que viaja mucho y viajo con Iberia y viajo con Welling, la de Welling, esas son las que la gente utiliza más. Entonces, yo ahí, por ejemplo, es verdad, Privalia en el mundo de la moda tiene un gran caso de éxito de la utilización de la app, pero te dice que clarísimamente son sus clientes fieles que están enganchados, que reciben su notificación push todos los días y prácticamente todos los días entran las que lo utilizan. Y a lo mejor es, estamos hablando del 10-15% de los clientes, pero una gran masa te va a venir por la móvil. Fijaros, Sue, también nos contaba los datos. Entonces, yo creo que la app, para mí la móvil sería el primer paso sí o sí y la app sería una segunda decisión y luego igual las tienes que tener, pero es una cuestión de prioridad. Y la segunda pregunta que me hacías, nosotros siempre hemos empezado a hablar de dispositivos móviles porque al final son dispositivos que están contigo. Incluso, yo te voy a hacer otra pregunta, ¿cómo, dónde ponemos el corte entre smartphone y tableta? Porque es que ahora encima tenemos aquello que parece de zapatófonos, ¿no? que es que esto es smartphone o tableta. Entonces, al final son todos dispositivos móviles, ¿no? Porque van on the go y lo que nos vamos a encontrar además es todo tipo de tamaños que ya están saliendo, ¿no? 4 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas. Nosotros, de hecho, acabamos de hacer un cambio importante, por ejemplo, en el interfaz de AdWords donde precisamente a las tabletas y al ordenador las estamos tratando igual y lo que tratamos es distintos al smartphone. Porque estoy de acuerdo contigo, es una experiencia de uso y una experiencia de usuario completamente diferente. Y fíjate cómo definimos nosotros la diferencia entre tableta o smartphone es que puedas hacer una llamada desde ese terminal o no. Pero a veces vas a tener terminales muy grandes desde los que puedes hacer una llamada, ¿no? Entonces, el problema es dónde está esa barrera y dónde está ese límite. Y yo creo que porque ahora es una novedad y poco a poco trataremos tableta exactamente igual que un smartphone, perdón, que el ordenador y luego cuando hablemos de móviles hablaremos solamente de terminales si quieres pequeños, ¿no? O que se pueda hablar con ellos. Más preguntas. Un comentario, igual. Yo tengo... Eso... Y el mismo supermercado tiene 200 razones. Aunque hay un poco allí dos veces a semana, nunca he encontrado la misma raza. No, esa es tremenda, básicamente. A ver, yo creo que estamos al principio, ¿no? Y que muchas cosas tienen que cambiar. En el tema de pagos tienes todo el tema de seguridad. Procesos dentro de las empresas que están muy arraigados, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que esto es el principio y la experiencia va a tener que... Va a mejorar seguro porque yo creo que solo puede mejorar en ese sentido. Pero es lo que tiene hacerlo de los primeros. Pues hay más cosas que tienen que mejorar, Esto solo está empezando. Yo... No sé quién me va a decir, lamentablemente. O sea, veo muchas cosas desarrollándose pero no tengo ni idea. No soy ingeniera y no estoy metida en estos proyectos. No tengo ni idea. Ni idea. Pero imaginación al poder, me imagino, ¿eh? Sí, pero al final tengo todas. Quiero decir, ¿Me voy a instalar en aplicaciones? Pues selecciona. No lo sé. O sea, creo que aquí también hay una parte del usuario que haga un uso y vais descubriendo, ¿no? A mí me pasa a veces que me hago 5 y de repente digo, es que esta es una tortura y me la quito porque no quiero torturas, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy en el usuario el definir de todas esas apps que vosotros os bajáis cuáles os están aportando valor real y cuáles os están haciendo un machaque que como usuario, oye, lo siento, pero no me aporta, ¿no? O si podéis desactivar esa actividad que tienen, ¿no? Yo creo que ahí vais a tener que hacer una labor vosotros importante. Pero que sea muy targetizada y estén muy bien identificados. En los dos caminos, en las dos direcciones, porque es verdad que trabajan en las dos direcciones y es verdad que tú ves a gente en la tienda escaneando y diciendo, a ver si este precio es más barato en Amazon. Entonces, esto también pasa, con lo cual es multicanal en las dos direcciones, no nos quedemos de que es solamente en una dirección, pero cada vez va a influir más, desde un punto de vista multicanal, cada vez va a tener más peso en las dos direcciones. Bueno, pues muchas gracias. Hay que dar paso al siguiente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.